Está muy callado. Por lo que la has metido es normal. No me gusta que se me resista. ¿Eh? ¿Me toca? Ay... Pasa. Cara... ¿Sabes? ¿Sabes tú? Tú tienes que encendrado. Oye, fue Juan el que tuvo la idea de poner un neumático rojo encargado. Y echarle gasolina de aquel postrón le prendía fuego. Jejejeje. Buenas profesiones de neumático. ¿Bueno? ¿Juegas? No, no pasa nada. No tenemos prisa. La Santa Montego va a venir a buscarnos hoy. Atormida. ¿Qué pasa? Pequeosis. Estás mirada. 茶. Estás mirada. Número del mecaficante. En Gracias.